Le encanta salir de noche, no le teme a la oscuridad, oscuridad La joya esta y la noche, no le teme a la oscuridad, oscuridad Y con los taris ella sale a beber La shorty es una gálgola, la sensación del rookie Me gusta el fumetero y el carrero Mi shorty shorty, mi shorty shorty Es una gálgola, la sensación del rookie Me gusta el fumetero y el carrero Mi shorty shorty, mi shorty shorty No está llena y la disco llena es soltera Porque está de moda como dice Luna Y fufu como el foda, el ex que no joda Ahora está más buena que no busca bodas Sale a fumar, bebé, guiqui, con soda Los amigos, son los muchachos, están que reotan y sin palidad Que buen servicio, cinco estrellas, mejor calidad La que tiene ganas, no hay pérdida y no hay sol Off the shopping, compra lo que quieras Fendi, ma, Valentino y Pandora Un reloj Cartier, pa que veas la hora En la que paso por ti cuando te sientas sola Como café por la mañana me tienes caliente Como un psicólogo tú juegas con mi mente Creo con el tempo que el bajo se siente Con el modo desveje la mente Cuando sienta el boom de este perreo Pa recordar nuestra época que jangueo De mi cachorrito, bebé Y a ti te va a caer Le encanta salir de noche No le teme a la oscuridad La shorty es de la noche No le teme a la oscuridad Oscuridad, oscuridad Sale a oye, bebé La shorty es una gálgula La sensación del bluquilla Conta el fumetero y el perreo Es una gálgula My shorty shorty My shorty shorty Es una gálgula La sensación del bluquilla Conta el fumetero y el perreo Es una gálgula My shorty shorty My shorty shorty Con una mano lucky, en la otra un pop el duty bruti Mientras el Taki Taki de Ozuna la pone puti Fantástico, no la enamores porque no es romantic Avanza con tu labia sanjipa Y nadie es quien la controla, a nadie le debe explicaciones Prende un rolling y se pone rolling como Don Baila en su nota La de TheWiRandy no está loca, si suena guayna el culo lo rebota La roja se entona, la yori se descontrola La victory grabando, con sus amigos vacilando Fuera del planeta, ay ay Cuando se entona, la yori se descontrola La victory grabando, con sus amigos vacilando Fuera del planeta, ay ay Muchachos no se asusten, que esta es la generación de ReLevel Ok, yeah, W, quien, el prospecto del género Starboy Dímelo cuando fue Jjejeje Jjejeja Ok GANG